Muy buenas y bienvenidos, tercer viernes del mes y como ya es habitual nos hemos venido a charlar de pelota de todas las disciplinas. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre todo de pala y hacia esta punta, pero no nos olvidamos que acaban de terminar los escolares, como decíamos, hasta aquí, hasta la Federación Alavesa de Pelota que están haciendo, y no nos cansaremos de repetirlo, es un trabajo espectacular. Y no solo con traer pelota profesional, con traer partidos profesionales, hasta de Logueta-Gastistarra, y también partidos profesionales, como ya vimos en la pasada Feria de la Virgen Blanca, de cesta punta en esta ocasión, cuando nos visitaba Miquel Amigorena, un Alavesa, afincado podríamos decir en Estados Unidos, y en el mundo del profesionalismo en cuanto a la cesta. Como decíamos, hablaremos, además de pelota, evidentemente, de esos campeonatos escolares, de lo que tenemos por delante. De hecho, hablaremos con Héctor Ruiz de Luturiaga, con el coordinador de base de la Federación Alavesa de Pelota, pero también tenemos invitados a la parte, igual que menos gusta a los pelotares, y que se me entienda la frase, a los jueces, queremos invitar, y hemos invitado a un juez a ver cómo vive la pelota, a ver cómo es una situación que no a todos agrada en cuanto a la elección de material. Ya hemos visto, sobre todo en mano, muchísimas disputas, conocemos todos a Juan Martínez de Lujo y a Aymar Oluizola, que han tenido sus más y sus menos en cuanto a la selección de material. Bueno, hablaremos con el juez. ¿Por qué juez? ¿Por qué no pelotario? Pues nos lo desvelará él. Y tenemos a la joven promesa de la cesta punta también, a Aarón, un puntista que dentro de muy poquito será profesional. El sueño americano, donde ha ido Suso hace bien poquito y que lo tuvimos por aquí, ya ha marcado el camino. Parece que la cesta vuelva a resurgir en Dania, vuelve a salir adelante en Estados Unidos, en esos frontones que poco a poco van volviendo a renacer por sus laureles. Pues a ver cómo lo vive. Hablaremos del ground y de un montón de cosas más. Y tenemos también a Gaisca, a Gaisca Tuesta, profesor de tecnificación de pala. Verán su pala, hemos aprovechado, venía por la federación y hemos dicho para adentro, aquí a la grabación, aquí a hablar sobre tu deporte favorito, que no es otro que la pala. Pero si les parece, vamos ya poquito a poco presentando nuestros contentos, les hemos dado un poquito los nombres, les saludamos. Coordinador de base de la federación a la mesa de pelota, Aitor Ruiz de Luzuriá. Muy buenas, Luzu. Bueno, ¿cómo se ha dado este mes? Espectacular. Tenemos unas imágenes que nos ha pasado Ramón Urbina, luego pondremos las fotos más adelante, pero espectacular la cantidad de niños. Ya nos lo decías en tertulias anteriores, pero es que esto va más, esto va creciendo, esto no para. Sí, a la vuelta de Semana Santa hemos jugado la fase final del escolar, con las semifinales y las finales de parejas y con la final de individual. Y bueno, la verdad que el pasado sábado día 16 tuvimos la suerte de estar alrededor de 350 niños en el desfile de escuelas, con sus monitores, con los delegados, con sus respectivas familias en la grada, con lo que hubo un color y un ambiente muy bonito. De esos que te dan fuerzas para seguir trabajando para los nuevos eventos que tenemos de aquí a final de temporada. Espectacular. Con tu permiso, porque compañero tuyo de aquí de la federación, además de Ramón, el presi Fernando, Miquel Rafael, que ha sido papi otra vez. Estamos de enhorabuena, sí. Ahora hay que darle la enhorabuena desde aquí, enhorabuena a Miquel por ese tercer churma. Eso es, Alay ha venido, 3,100 kilos, Miquel está muy contento, ha dormido poco esta noche, pero bueno, además está por partida dobla, porque ha conseguido una victoria en Iparralde durante esta semana, que le meten a semifinales del trinquete individual. ¿Vienen una final para todos juntos? Eso es, eso es. Viene con una final, bueno, con una semifinal. Eso es, pero bueno, está motivado. Miquel es un gran profesional de este tema y creo que le va a servir de aliciente extra el que haya llegado el nuevo hijo para ofrecerle, esperemos, una final y como no, una chapela. Seguro, pues desde aquí nuestra enhorabuena, Miquel, seguro que nos estás viendo, nos estás sintonizando aquí en tu casa, que siempre decimos en VTV, enhorabuena, Alay se llama. Eso es, Alay. Bueno, un nuevo churumen. Bueno, poquita a poca, a ver la nena, si ya va llegando, que ya toca. Tres niños, un saludo para los tres también. Ponemos deberes, aquí de vez en cuando también ponemos deberes. Gaiska Tuesta, responsable del grupo de tecnificación de pala masculina, muy buenas, Gaiska. Buenas, Arracha León. Ahí está, de momento no, ¿no? No, de momento no, lejos está ese momento, quita, quita. Lo que sí, la pala, ¿cómo empezaste tú en el mundo de la pala? Bueno, pues... Porque hay que decir que eres responsable, perdona, es responsable de tecnificación, pero también juegas. Eso es. Y esta es la tuya. Eso es. Yo empezaría sobre los 16, 17 años. Andaba ahí jugando a fútbol y fue, pues al final, por la afición que hay en la familia de la pala. Y el Aita nos inculcó de tala vida un poco el tema de la herramienta y ahí empecé a entrenar un poco a nivel de club con el Cidorra y luego, pues nada, tirar para adelante hasta hoy. ¿Cómo ves lo que decía antes Aitor? 350, de todas las modalidades, pero ¿cómo ves la pala masculina? Pues se agradece que haya un poco de gente también desde abajo porque al final lo que pasa en nuestras categorías es que estamos un poco justos de gente y al final para entrenar y para competir en lo que se refiere a Álava y luego cuando salimos de aquí. Y se agradece que haya nueva gente desde abajo porque al final eso le da un poco de vida a la herramienta, a la pala, a la cesta, lo que sea. Y eso siempre es bueno para nosotros. ¿Has probado más herramientas que diríamos? ¿Otras modalidades en el mundo de la pelota? Nosotros jugamos a, hay tres modalidades, la pala corta, la paleta y luego la paleta en trinquete. Y nosotros nos dedicamos a las tres, especialmente yo que ahora mismo, pues eso, nos hemos metido en semifinales del ground a trinquete, pero no dejamos de lado nunca ninguna de las tres. La verdad que yo no tengo, me mola, me lleva mucho más me tira el frontón, pero no dejaré de tocar ninguna de las tres modalidades al final. Yo estoy encantado y me gusta. Aitor, trinquete. Un frontón. Aitor, trinquete. A lo que nos va llevando la vida. Lo que nos dejen. Bueno, bueno, pues no sé si os habéis enfrentado alguna vez. Igual deberíamos. Uy, madre, aquí sale un duelo. Tenemos un pique, pero es fuera del frontón, es en bicicleta, tenemos un pique sano que al final nos gusta el deporte también y estamos ya planteando las actividades de verano. El monte y la bicicleta de montaña. Ahí veremos, ahí espero poder medirme con él. Porque bueno, Gaiska hay que tener en cuenta que ahora mismo es un referente importante de la paleta, es una persona que está en una de las mejores edades y a los que sus mentores y los responsables de los grupos de federados de pala pues ven en él un futuro importante y una ilusión para la paleta alavesa. Y por eso, pues bueno, estamos también contentos porque lo tenemos en la base como entrenador. No solo como pelotaria arriba que está destacando y defendiendo a Álava pues con muy buen nivel, sino que además lo tenemos enseñando a esos chavales que como él decía, pues 13, 14, 15 años son la ilusión, la sabia nueva y los que esperemos que eso sí puedan ir sacándole dentro de unos años del frontón. Se está jubilando ya. Todavía esperemos que no, pero bueno, que quede mucho más tiempo atrás. Dice tu compañero aquí a la derecha, Javi Gómez, juez de la Liga LEP, del colegio a la vez de especies de pelota, que no, que todavía le queda mucho recorrido. Le queda mucho recorrido, sí. Javi, decíamos, la parte que menos se entiende muchas veces, por parte del público, incluso por parte de los pelotaris, para que nos entendamos, el que se lleva a todos los marrones, el juez. Pues al final es el que tiene que tomar las decisiones, cuando la decisión es difícil de tomar, porque normalmente si va al suelo, va al suelo, no hay ninguna discusión, pero cuando hay alguna duda es el que tiene que tomar las decisiones, es lo que se ve, y lo que el juez ve es lo que sube al marcador. Entonces es cuando puedes crear un poco de discordia, joder, pues yo la he visto buena. Digo, a ver, el que tenga la decisión soy yo, si yo la he visto mala, la he visto mala. ¿Hay ayudas tecnológicas? ¿Ves posibles en el front? Digo, porque se están poniendo muy en boca, ¿no? Bueno, ya hace muchos años el ojo de Alcón, el instant replay de malo, en fútbol parece ser toda sindical, porque el juez de área la verdad es que mucho no hace, está por ahí pasando el rato, pero que se va a poner algo en las porterías. Sí, he oído, pero se hizo una prueba, además en Deloguetas, y estuvieron haciendo pruebas, y al final se descartó por economía, porque al final son pocas las jugadas que requieren el ojo de Alcón, y el bote de la pelota no es tan exacto como, o sea, porque viene a ser el bote de una moneda de 5 céntimos. Entonces, al final dijeron que no resultaba rentable utilizar el ojo de Alcón para enfrentar, y se desechó. ¿Por qué, y te lo preguntaba fuera de cámaras, ahora ya dentro de cámaras, y lo hemos dicho también en la presentación, ¿por qué el juez de no pelotar? ¿Por qué del otro lado de la... He estado, he estado, o más bien estuve, estuve hace ya bastante tiempo, dentro de la cancha, y la verdad es que era pésimo, o sea, me pasaban todos por encima. Disfrutaba mucho, o sea, me encantaba vestirme de blanco, pero me pasaban todos por encima, o sea, eran resultados de escándalo, y entonces, pues, yo seguía jugando, porque estaba mi ilusión, pero ya cuando el primer año de federado en KDT, en los estudios, estudié informática, hacía falta escribir a máquina, y después de entrenar, escribir a máquina era bastante complicado. Pues jugando a mano difícil. Entonces, además teníamos un hueso de la procesar máquina, y entonces, o me dedicaba a estudiar, o me dedicaba a la mano, y la mano no era lo mío, porque ya te digo que era el resultado de escándalo, era muy malo, entonces lo dejé unos años, y bueno, pues seguías estando a los fantones, pues te gustan, o sea, las cosas te gustan, y el que es el actual presidente de jueces, y uno que se ha jubilado, José Antonio Ortiz, me conocían, y me dijo, Javi, tú que estás por los fantones, no, ¿por qué no te haces jueces? Jueces, y yo, pues, oye, ¿cuándo son los exámenes? Si cuando sean los exámenes puedo, voy. Y era un octubre del año 2000, sin ningún problema, no tenía ninguna cosa que hacer, entonces me pillaron en el momento justo donde tenía tiempo y ganas, y desde entonces... A ti, 16 años, que no es poco. Antes de presentar nuestro último contertulio, ¿eres de los jueces serio, recio, que marca, y dices, hasta aquí, chavales, que aquí empiezo a mandar yo, o eres de los de, más de hablar, más de incluso, de llamar por el nombre al pelotar en cuestión? Me gusta llamar por el nombre, me gusta llamar por el nombre, porque sin imponerte, marcas cierta distancia, es decir, le llamas por su nombre, tienes esa cercanía, pero al mismo tiempo le estás diciendo, hasta aquí has llegado, entonces, siempre me gusta cuando hago las actas, intentarme quedar con los nombres de los cuatro jugadores, y cuando estoy con ellos, pues si tengo que llamarles estos, siempre procuro llamarlos por el nombre. Y si soy de los rectos rectos, pues no del todo. Me gusta saber con quién estoy tratando. O sea, si a la persona se puede dar cierta mano izquierda, me gusta dar cierta mano izquierda. Si es el que te toma por el pinto de sueno, hasta aquí hemos llegado. Victoria Vesca, es arbitra. Al turno, una vez solo. ¿Qué tal? Bien, bien. No fue el resultado que él esperaba, pero... Pero bien, no fue... ¿Y te va a tapar de alcohol? En alguna, seguro que sí. Cuando estás dentro del resultado, un poco justo, siempre pides esa pelota que no sabes dónde ha ido, seguro, pero bueno, intentas barrer para casa. Además, en trinquete, lo que tienes es eso. Estás dentro del frontón, tienes que procurar que los jugadores... O sea, no estorbar a los jugadores... Es complicado. Entonces, te pones más atrás, te pones por la parte de atrás, que siempre te da más tiempo a moverte. Claro, lo que ocurre alante, muchas de ellas te las pierdes. Y tienes que, por intuición, o tienes que... Por el tiempo, te tengo que dar el segundo bote. ¿Pues dar el segundo bote? No, no, que lo coge el primero. Y yo, pues mira, ya está. Y eso... Tres veces te dio tras seguido. Que Javier es un juez, muy espectacular. Hay que verlo en los partidos de la ley de la empresa profesional. Se sitúa casi siempre en la parte delantera, donde los tantos son muy rápidos, donde tiene que tener una colocación exacta. Y la verdad que Javier físicamente está preparado, parece que se prepara para poder rendir más en la función de juez. Es espectacular ver las posiciones que toma, cómo busca las rayas, cómo busca la chapa y cómo se desplaza rápido para evitar el contacto con los pelotarios en los tantos rápidos. Es un espectáculo. Es uno de los jueces a decir... Este es un ejemplo. Eso es. Esca, final de segundo, editor. Yo la verdad que contento, hombre. Está claro que siempre hay tantos polémicos y pelotas polémicas que al final cada uno igual, cada pareja, tiene su opinión un poco de lo que ha sido. Quiere intentar hacerse esa opinión. Pero bueno, al final estamos contentos con él. Es de los jueces jóvenes y lo hace bastante bien, la verdad. Ningún problema, dale. No, no, no. Sí. Encantado. Nada de lo que acá están diciendo, afortunadamente no lo están diciendo porque... Procuro, procuro siempre, primero no fallar, primero no fallar y los segundos si fallo, incluso... Tengo una anécdota con Juan Martínez Brujo, donde me comí un segundo bote en la contracancha contra la izquierda. ¿Te comería? Me la... No. Acabó el tanto y vino donde mí y según venía le dije, ya me puedes perdonar, pero me lo he comido. Y se me ha hecho. Y se me ha hecho. Juan no es de los... Pero sé, o sea, le reconocí que me la había comido, o sea, de esto que reaccionas tarde y ya cuando reaccionas tarde, joder, pues no lo voy a levantar dentro de media, acabo de media hora. Y acabó el tanto y se venía para donde mí y digo, je, me la he comido, me la he comido. Y se me ha hecho tan tranquilo. Javi, solo con un sí y con un no y luego, a ver si es que sí, luego quiero que me cuentes un poco cómo era. ¿Has pita a Miquel Goñi? A nivel profesional, ah, sí, 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 a nivel... Pues luego me lo cuenta, porque ese creo que no se iría con la protesta. Pero bueno, yo siempre hablo de Miquel Goñi y ahí tú lo sabes, pues mi pelota y predilecto. ¿Por qué? Pues todavía no lo acabo de entender yo tampoco. Pero es el que más me gusta en el frontón. El futuro dicen, pero ya presente de la cesta punta, lo hemos estado viendo también, Aarón González de Matauco. Puntista a la vez, insistimos, dice en futuro, pero realmente es el presente, es el que está luchando, el que está llegando ahí, poquito a poco alzarse con diferentes títulos. ¿En el horizonte? Dania, Estados Unidos. Aarón, muy buenas. Buenas tardes. ¿Lo tenemos en el horizonte o no lo tenemos en el horizonte? Se intentará. Bueno, ¿cómo te describes tú? Sé que esto muchas veces es complicado. Eres sub-22, eres muy joven, pero ¿cómo entraste en el mundo de la cesta y cómo te describes? Pues empecé con 7 años, me empujó la familia, que mi tío jugaba en Dania profesional. ¿Quién es tu tío? Leo. Mi primo jugaba ya en el club y mi familia me metió y desde que empecé, pues ahí estoy, contento y con ganas de seguir jugando. ¿Has podido jugar contra tu tío o con tu tío de pareja? Jugué con mi tío, la quiniela del día del club, que jugamos aquí en diciembre todos los años y esa vez jugué. ¿Delantero, Zagero? Delantero. Delantero. Más ágil, más rápido, más al bote. Más perro. Más perro, esa es la palabra. Esa es la palabra. Bueno, has jugado con diferentes puntistas, luego veremos fotos. Ahora mismo estás jugando con Julen del Río. Sí. Para que la gente del mundo de la cesta, el duque, ¿no? Pues... Se le denomina. Julen es ahora mismo el que más juega del club, quitando a Suso. Y con él estoy, me ayuda mucho a jugar y con su pegada, pues cualquiera querría jugar con él. ¿Cuál es tu mejor golpe? De revés, a darle con todo. ¿Y qué pasa en el ground? Pues... Tenemos una asignatura pendiente, que está Lucio aquí también apuntando. Algo ha pasado ahí. Íbamos, si ganábamos, quedábamos primeros directos a la final, pero en Vizcaya, en el frontón ese pequeño, muy distinto al de aquí, vieron el fallo donde estaba, que era mi rebote. Me atacaron a mí a ese rebote y Julen aguantó hasta el tanto 20, todo lo que pudo, íbamos 20-20, pero luego a partir de ahí ya no le fue el cuerpo. Y de ahí nos pasaron, porque siguieron a por mí, a por mí, y de ahí se nos fue. Bueno, ¿hay posibilidades de hacer algo más o ya...? No, porque por puntos estábamos por delante de ellos, pero como perdimos el partido contra ellos, quedábamos eliminados a cuartos. Decías, Aarón, muy diferente el frontón Vizcaya aquí, al High Alive. ¿Cuál es el frontón predilecto o el que mejor tienen a ti? ¿Un frontón muy largo, un frontón más estrechito...? Largo para evitar mi rebote y el de Vitoria, que es el que conozco, porque influye mucho el frontón. Encima, el de Berriatúa es muy corto, tiene 7-8 metros menos, entonces se nota mucho. Bueno, jugué de pequeño ahí dos veces, pero tampoco lo conocía. Entonces andé perdido ese día. ¿Cuál fue tu primer partido en la cesta? No te sabría decir. ¿Lo tienes olvidado? Hace ya muchos, muchos años, hay que decirlo. Ahora sí, Javi, si me estoy muriendo por dentro. Javi, con Goñi. Pues sí, tengo recuerdo de un partido de fiestas de La Blanca, cuando se reganchó con Aste. ¿No sería el que desapareció la silla de un refresco...? Podría ser. Porque ese yo estaba en la grada. Sí, pues sí, probablemente sería ese. No tengo esa imagen, tengo otra imagen de ese partido, y es un cuarto bote, que se tiró ya cuando ya la pelota estaba más que casi rodando, y el público se puso del pie y empezó a aplaudir. Yo como juez digo, pero si ya da tres botes, ¿cuál no? Ese partido lo perdió, lo perdió además de manera holgada, pero me acuerdo que, bueno, yo es que tú, mira, casualidades de la vida, yo tuve oportunidad de vivirlo en la grada, y sí que es cierto que prácticamente todo el Logueta estaba con... Sí, sí, la verdad es que dentro de lo loco que está, es muy carismático. La verdad es que a la gente le encanta, es muy expresivo, muy... no sé, la gente se cariña muy fácil con él, y la verdad es que lo ves por ahí y es muy majo. Un gran tipo, un gran tipo, que hubiese estado un poquito más centrado, hubiese sido uno de los mejores pelotaris que estaría ahora mismo, y quién sabe si juegan... Y sigue jugando y sigue dando espectáculos. Sí, eso es, sigue jugando en pueblos y en fiestas, en diferentes sitios. Como una vez hemos comentado, que continúa haciendo la turné, más o menos, por diferentes pueblos, dando espectáculos. Sí, porque, bueno, derrocha calidad, derrocha facultades, es capaz de jugar todavía por debajo pata, darle por detrás, darle de revés, dar ventaja al contrario, jugar de delantero, jugar de zaguero... Se sienta a descansar y al público lo atrae, es un espectáculo en toda regla. Evidentemente está lejos del circo, de la vuelta profesional, tal y como lo vivimos, de campeonatos y esa exigencia física y de preparación. Pero bueno, como espectáculo, ahora mismo es uno de los mejores. Hombre, ahora va a tener competencia, porque con la retirada de Titín, con la retirada de Sala, son dos pelotaris que también se mantienen muy bien físicamente. A ver si el campeonato de veteranos va a hacer mejor que el profesional. Pues ahí estarán, ahí estarán pensando en este verano ya se oye que Sala y Titín van a jugar muchos partidos y seguro que en alguno de ellos tendrán la goña y de contrario de pareja, porque bueno, es como Ruti Koetje en el campo profesional. Juega delante, atrás, le puedes poner en medio, casi casi con la dura que lo tiene, hasta con la cabeza podría darle. Eso no se lo juro, seguro iría buena, no me cae la menor duda. ¿Kaiska, tú recuerdas tu primer partido en Palaz? Buah, nada, que va. Sería más hace ya unos 10-12 años, por ahí. No empezamos a competir y la verdad que no podría recordarlo, pero en aquel momento yo no creo ni que le diéramos dos veces heridas, vamos. O sea, lamentable, pero bueno. ¿Y el que más recuerdas? El que más recuerde. Algún partido así a nivel de ground, en los que se han jugado partidos importantes y partidos a final bonitos para los cuatro, en los que los tantos son largos, hay mucho pelotazo y en los que te vas con muy buen sabor de boca. Pero así alguno concreto no te podría decir, la verdad. Yo siempre he dicho que con un partido de pala que dura más de 45 minutos es un buen partido. Eso dicen. Si dura un partido poco más de media hora, ha sido una mierda de partido, la verdad. Si dura un partido de una hora, es un muy buen partido. Eso es. O sea, esa es la medida más o menos, ¿no? Por lo menos, lo que decimos, que el juego esté igualado, que haya mucho peloteo. Sí, lo varía un poco también. A paleta los tantos duran más, al final se trata más de pelotear. A pala corta los golpes son más agresivos, la pelota tiene mucho más bote, los tantos duran menos y entonces al final un poco el partido de paleta tiende a durar un poco más. Pero bueno, ahí andan. Aarón, ¿cuál es el partido que guardas en el recuerdo? Pues fue un partido que jugué hace dos años, una final que jugué con del Río, que esa final hizo que cambiase mi actitud en cesta y me la tomase mucho más en serio y desde entonces pues me esfuerzo mucho más y por eso lo recuerdo. ¿Cuál fue tu cambio de actitud ahí? Antes era, vengo a entrenar, a pasar un poquito el rato. Algo así y desde entonces pues ya venía con muchas más ganas para esforzarme mucho más y con muchos más objetivos. A partir de ahí, Aitor, se notó, se notó el salto de calidad, me refiero. Hombre, Aarón tiene cualidades y al fin y al cabo son una pequeña gran familia de club de cesta y todos esos referentes que pide alrededor, pues su tío, el resto de pelotarios que está cruzando el charco, esos otros pelotarios que están aquí también, pues estamos hablando de Julian del Río, que acaba de estar en Acapulco, en el Capatrio del Mundo Sub-22, es decir, Aarón está entrenando y compitiendo con gente con muchos objetivos deportivos y él yo creo que se está empegnando de esa filosofía y se da cuenta que hay que trabajar duro, entrenar fuerte y tener objetivos deportivos para poder alcanzarlos. Son muchas las torturas que has estado y las conversaciones que hemos tenido fuera de cámaras, pero nunca te he preguntado por tu comunidad. Mi primer partido, mi primer partido sería allí en Araya, en el pueblo, de la mano de mi tío que recientemente ha fallecido por un cáncer y que fue el que nos metía al gusanillo allí. Es muy recordado que pusíamos 20, 25 chavales, que bajábamos los sábados por la tarde y sería alguno de esos partidos que nos podía los sábados o domingos por la mañana cuando éramos chiquititos. Un gran recuerdo, la verdad, que siempre se queda ahí en la mente. Javi, tu primer no como pelotario, como juez. Pues, como juez aficionado, pues empecé en el 2000 en el escolar. Por aquella época había bastantes jueces y empezábamos con los chavalitos. Empezábamos con los benjamines, alevines infantiles y te comías los sábados a la mañana. Como había jueces suficientes, pues todo el tema aficionado estaban los veteranos y eran pues los chavalitos. ¿Quiénes dan menos guerra? ¿Los mayores o los peques a la hora de poder arbitrar un partido? Me refiero a partidos que estén igualados. No, a ver, coge los chavales, o sea, los chavales van a jugar. Van a jugar a pasárselo bien. Yo me encantan los benjamines porque cuando tienen la pelota en la mano se olvidan de todo. Y cuando lo tienen van a sacar. Y lo mismo lo tienes que parar. Tienes que esperar a que el contrario se ponga o esté o avisa que vas a sacar. Eso también es pillería, ¿eh? No se coloca aquí nadie. No, no, no. En principio hay que avisar que se va a sacar. Entonces no puedes decir, aprovecho que están despistados y saco. No, tienes que avisar. Y eso es todo inocencia. Yo quiero jugar y vengo a jugar. Y te preguntan, ¿cómo vamos? O sea, que tampoco saben. Juegan y alguno que tiene un poco más de conocimiento, ¿cómo vamos? Lo tienes que decir. Aunque lo cantas. Para que los padres están detrás y quieren saber. Pero esa inocencia de los chavales me encanta. Me encanta. Luego el tema aficionado, pues bueno, siempre hay alguno que te da un poco más de guerra. Fuimos traído a los formales. Sí. A Aarón no lo he hecho mucho, pero sí a Aitor lo he hecho una vez. Este año además, a Gaiska lo he hecho un montón. No me quejo. De momento. Eso es que has ganado más del 50%. Bueno, habría que ver las estadísticas. Pero no, no. No las llevo. No, pues ha perdido bastantes. Sí. Sí, ha perdido bastantes. Porque me acuerdo cuando jugaban en el estadio, hasta tenerles que sancionar porque no aparecían. Bueno, en sus inicios, pues eso, les tiraba otras cosas también. Me acuerdo de alguna vez hice en la Liga Vasca a irte a esquiar. Un clásico. Está saliendo tu lado oscuro, ¿eh? Está saliendo las anécdotas que no deberían salir por aquí. Vale, cierto es que ha cambiado. Ha cambiado, ya se ha centrado más en lo que es la pala. Pero me acuerdo de sus inicios, sobre todo cuando empezamos con la Liga Vasca, pues allá por enero y esto. Sí, al principio cuando empiezas siempre eres un poco de fasté. Cuando eres un chaval y tal, y no tienes, te gusta el deporte en el que te has metido, pero no lo ves al nivel que lo ves ahora mismo. Y bueno, tienes un empiece un poco turullo. El chip que decía Aarón, ¿verdad? Hay un momento en el que te cambia el chip y... Pues era, en aquel momento era, ya está, otra vez lo hostia, ¿qué más me dio? ¿Dónde está? Se habrán dicho esquiar otra vez. Ahí está la labor ingrata del juez. El juez tiene un reglamento que tiene que aplicar. Y en algunos casos, pues como la puntualidad, la ficha, la indumentaria, son factores que no están en sus manos. Si el pelotari no lo cumple, él tiene que ser serio y a reja tabla, ¿no? Y es lo que más nos fastidia, es la labor más ingrata. La que está fuera de la cancha, porque una vez que están dentro de la cancha y están jugando, puede haber una jugada tonta, una jugada que de discórdia, pero la labor más ingrata es decir, como que me has venido de su licencia, ¿no puedes jugar? Tienes que traer o el DNI y el listado, si no lo tienes, es que no te puedo dejar jugar. ¿Cómo vas a dejar sin jugar? No sé qué. Digo, es que he venido de dos... Digo, que igual, el reglamento me exige, a mí me exige. Esa es la labor más ingrata. Por ahí decíamos que sois los grandes incomprendidos en todos los deportes, ¿eh? Hay que decir. En algunos es que son muy malos, los jueces o los árbitros, hay que decirlo también. Pero en otros, en el caso de la pelota, sois... Bueno, en el caso de la pelota, estáis bastante bien vistos por el público porque os habéis ganado también. Sí, no, la verdad es que es uno de los deportes donde, por eso, sobre la bucha al público, no voy a decir que no existe, pero es mínimo. Bueno, me acuerdo, antes has preguntado por un recuerdo así, yo me acuerdo de una final de Virgen Blanca, 21 iguales, una escapada pidiendo vuelta. Pidiendo vuelta, y yo que no, no doy vuelta, no doy vuelta, no doy vuelta. Pues es que no... Titín Pascual contra Sala, Fernando Goñi. Ese es el partido, es el partido, sí. Y a Pascual se... Fernando Goñi, Fernando Goñi tuvo una escapada. A Pascual se le escapó, se le quedó la pelota corta, Fernando Goñi estaba esperando la pelota en el 7, y al final le votó mal y se fue a buscar a Pascual. Y no doy vuelta. Y lo que digamos, se supone que yo tomo la decisión, para mí correcta en ese momento. Claro, luego hay gente, como un juez puede decir el partido, pero el público no se encaró conmigo. O sea, yo lo que veía desde arriba es, así gana Titín. Pero a mí no me dejaron tranquilo, a mí no me dijeron, como juez... O sea, lo doy luego a posteriori, en una noticia, de que el juez tuvo que tomar la decisión, que no es lo más idóneo, que un juez tuvo que tener... A ver, yo en el tanto uno y en el tanto veintidós tengo que tomar la misma decisión, si veo lo mismo. Yo por apostillar ahí, los periodistas nos equivocamos mucho, y muchas veces también, por aquello de ese artículo, ¿eh? No, pero bueno, esa es la única vez así. Y no lo leí, me dijeron, digo, yo no quiero leer noticias sobre ni buenas ni malas. Y además, si me dices que encima han escrito sobre mí, menos. Esa es una asignatura pendiente del pelotari que tenemos que inculcar desde la base, ¿no? El juez debe ser uno más, como ellos también a veces nos tratan por nuestro nombre, con respeto. Nosotros también podemos hacerles un gesto de, eh, guay, has acertado, o algo dudoso, oye, no pasa nada, ¿no? Hay más tantos. Aquí, el pelotari es el que más falla dentro de la cancha, porque hay que... Se hace tantos y a veces se fallan, ¿no? Yo cuando alguno me dice, es que el juez se ha equivocado, digo, ¿en cuántas? Ha habido una dudosa, ¿y cuántos tantos han jugado? Le digo, ¿cuántos has fallado tú? Entonces empieza ya esa reflexión de decir, ah, es verdad, o sea, yo he fallado ocho pelotas, y una del juez, que es dudosa, estoy achacando a eso el resultado del partido. No, es un factor más que tenemos en la cancha, y hay que aprender a respetarlo porque son para nosotros muy valiosos. Es que sin ellos, si tuviéramos que hacer nosotros de jueces, ahí se cabría, hombre, de rifirrafe, ¿de qué ha sido esta pelota buena o mala, no? Como pasa entrenando, y ellos son humanos y lo hacen muy bien. Pero bueno, siempre hay soluciones, es decir, mira, al darle vuelta ya corre. Y luego, por lo menos eso, cuando estabas en la cancha y estás entrenando, uno dice que sí y otro dice que no, venga, saca de nubo y ve. Es un entrenamiento, sí, la solución es muy sencilla. Muy sencilla. Aron, es que quiero que me contéis alguna anécdota que os haya ocurrido, buena, mala, curiosa. Pues os voy a contar una anécdota que tuve con Javi en el último partido que tuve de TOA. Jugué por un compañero que no podía jugar el partido y me aprendí otra regla, que era saqué, hice pasa, y entonces le estorbaron a mi compañero. Ajá. Luego volví a sacar, hice pasa, y me pitó falta. Entonces yo no sabía que era falta. Entonces me quedé así un buen rato porque es falta, si le han estorbaron a mi compañero. Entonces me comía ahí el tanto y luego ya después de ese tanto, ya al final del partido, yo creo que el karma me devolvió el tanto porque ya que eché, que no se sabía si era chapa o tabla o buena, yo pensaba que había sido mala, todos pensamos que había sido mala, pero me pitó buena y yo tan contento. Yo la vi buena. Fue una, pues en el cuadro uno, cogí una pelota al aire y la cortó al ancho. La verdad es que fue muy rápida y yo la vi buena. O sea, y luego, bueno, el delantero contrario dijo, es que no ha sonado nada. No ha sonado nada, o sea, no ha sonado ni a chapa, ni a madera, ni al asfalto. Dice, no ha sonado nada. Digo, pues yo la he visto increíble. Lo ves dentro. Pelota fantasma. Y eso hace un típico al kilómetros por hora, la pelota, claro, que dentro no iría, ¿eh? No iría con ojo de halcón al contrario. Se le corte más rápido. Y a los pies le fue también. ¿Eh? A los pies te iba también. Te botó cerca. Bueno, pero va, eso… Igual por eso la vi buena. Tengo que saltar. No, no, estaba… Con cariño de Javier. Estaba yo en el 7. La pelota me venía a los pies, pero ya… La había pasado. Siempre hay, al final, tantos en plan… Las malas le han salido. Que tienes un poco polémicos, pero es lo que decía Aitor un poco antes también. Ha sido alguna anécdota, no sé qué te podría contar. Pero bueno, es lo que comenta, que al final se juegan muchos tantos y que ellos pueden fallar alguna vez. Nosotros entendemos perfectamente porque somos humanos. Pero también lo mismo que decía Aitor. Que al final, el juego está en nuestras manos y los fallos se cometen por nuestra culpa, quiero decir. Que al final, su trabajo generalmente lo hacen bien. Y bueno, a nosotros no nos queda otra cosa que competir y tirar para adelante. Quiero que me contéis, primero… Bueno, Aitor, ¿cómo es una elección de material? ¿Cómo la afronta un pelotario una elección de material? Porque esto es algo… Yo, bueno, tratando de ver de qué podíamos charlar diferentes tertulias, es algo que le ponía encima de la mesa a Ramón, ¿no? Le decía, pues, algo que los aficionados o la gente, incluso aunque haya sido pelotari, a nivel mucho más amateur, a nivel… En su día, pero muy pequeño, dices, no acabo de ver cómo es los rituales de la elección de material, cómo los vives, qué se hace… Yo creo que me digáis, cada uno de vosotros tres, primero, ¿cómo la vivís? ¿Cómo se hace la elección de material en las diferentes disciplinas? Y luego, Javi, ¿cómo la vives tú? Porque polémicas hay y muchas, ¿eh? Con las elecciones de material. Aitor. Pues, voy a contar un poquito lo que es, a nivel profesional, cómo se hace. Cuando son campeonatos oficiales, la liga de empresas lo que pone es a un seleccionador que no es de ninguna de las dos empresas. Y ese seleccionador recibe un lote de pelotas por cada una de las dos empresas. Él, durante un tiempo, tiene que analizar el bote de las pelotas y la respuesta en el frontón en el que se va a competir. Entonces, separa aquellas pelotas que no son aptas según su criterio y esas son las pelotas que los cuatro pelotaris, o los dos según la modalidad que sea, tienen que emplear para elegir tres cada uno de ellos. Entonces, ahí ya dejan a cada pareja diez minutos, o a cada pelotari, y en esos diez minutos tienen que coger tres pelotas. Y luego entra la siguiente pareja, o el siguiente pelotari, y elige otras tres. Y luego esas... Los pelotari, el juez, alejado, siempre, nos viene a la cabeza, yo creo que a todos la mano, alejado de las dos empresas y sin ser afín a ninguno de los pelotari, evidentemente. Eso es. Bueno, se supone que él no tiene ningún interés o trato de favor hacia ninguno de ellos. Lo que ocurre es que a él le dan las pelotas las empresas. Entonces, las empresas ya te dan un material más apto para tus pelotaris, y él es lo que tiene que hacer ahí. ¿Quién sabe qué empresa le da cada pelota? Yo creo que sí que están marcadas para que luego cada empresa las que sobran se las pueda quedar. Pero bueno, él tiene ahí la balada caliente, es muy complicado, y lo que tiene que dar es muy fino. Conocer el frontón, conocer el material y olvidarse un poquito de los pelotarios. Pero claro, él también ya sabe qué pelotarios juegan, entonces es un factor muy complicado. Luego esas pelotas se guardan en una caja, que van como en la época de Artañán, que va con su velita sellada. Y bueno, en Álava tenemos a Jaime Ochoa de Alda, que es el presidente del colegio de jueces, que durante muchos años se llevaba esa caja a casa. Y esa caja había que guardarla a una temperatura y en unas condiciones determinadas. ¿Para qué? Para que una vez abierta, esas pelotas tuvieran las condiciones óptimas para ser utilizadas. Ni muy calientes ni muy frías. Y bueno, ojalá le podáis otro día invitar a él para que os cuente los dimes y diretes de cómo guardar el material. Nos contó una historia de pelota, creo recordar que tuvo algún que otra desavenencia con poder guardar las pelotas en casa y después llevarlas al frontón. Algo pasó, algo pasó por ahí. Hasta la chancho de la policía debió interceder, eso es. Algo pasó por ahí en un accidente de tráfico, que no llegaban las pelotas, que el jabalí lo has pillado tú. Vamos a ver, algo pasó por ahí. Pero bueno, en nuestro canal de Youtube, si ven y si evidentemente las tertulias las tenemos todas ahí, recuperan y ahí cuenta esa historia de pelota. Insisto, era un jabalí que llega, que no llega al juez. Algo importante pasó ahí. Gaiska, ¿cómo vives tú la elección de material? Bueno, nuestro caso es un poco diferente. A nuestro nivel tenemos nuestro seleccionador, que es el que te pone encima de la mesa ciertas pelotas, cierto material. Y luego a nivel de pareja, según contra quién tengas que competir o la intención es que tengas, pues eliges tus dos o tres pelotas que quieras proponer. A mí personalmente, pues yo siempre juego con pelotas que salgan más, que vayan un poco más rápidas, porque me beneficia para mi juego. Y luego pues eso, en base a la pareja, al sacador, que no, que te viene bien, que le puede afectar al contrario, en base a eso ya eliges material. Pero bueno, fácil. ¿Suelen ser muy diferentes las pelotas que eligen, por ejemplo, lo que eliges tú y las que eligen los rivales? No deberían, no deberían, pero bueno, siempre cambia un poco el bote, un poco lo que salga de frontis, lo que, eso siempre varía, pero no deberían ser mucho más diferentes. Siempre andan, tienen una numeración y al final las pelotas según para qué modalidad deberían ser parecidas. Bueno, suelen meter alguna un poco usada. Siempre hay, sí. Ya pierde un poco de rapidez. Me falla la memoria, pues nuestra primera tertulia, no recuerdo, y Ramón está aquí y me va a matar, eh, a ver si él se acuerda. No me acuerdo quién fue el invitado, que también era juez, que llegó a poner prácticamente casi pelotas cuadradas, para un campeonato, una final de un mundial contra Francia. Me está dando muchísima rabia, pero en esa primera tertulia que realizamos aquí, pelotas cuadradas, decía que ponía, para favorecer a los alaveses. Bueno, estratagemas de los jueces también, eh, cierto es Ben Goa. Con esa de las pelotas cuadradas, eh, hubo una, un partido de trinquete, mano individual, y el alavesa, una patata, además. Era una pelota ya bastante usada, entonces claro, ya ha perdido todo el toque, pero bueno, seguía siendo una pelota, eh, homologada. Y el contrario se mosqueó, es que metéis patatas. Y el alaves dijo, a ver, somos de Álava. Es lo que toca, es lo que tenemos. Bueno, lo dices de las pelotas ya. Es que, hablando de eso, me había, me ha venido a la cabeza. Aaron, ¿cómo vives tú la elección de material? ¿Cómo es el cesta? Pues, en nuestro caso, si es partido a nivel de club, las pelotas las decide Isaías, las pone en el cesto, y en el momento que queremos, cogemos la que queremos adecuada. Y si es liga vasca o ground, cada equipo lleva tres pelotas, las dejamos en el cesto y podemos elegir la pelota que queramos, tanto la de ellos como la de nosotros. ¿Has tenido que haber algo en este partido, en Vizcaya? ¿Material? El frontón. El frontón, más que el material. ¿Lo tienes enquistado, el frontón Vizcaya? El frontón, muy pequeño. ¿Habrá que ir a ampliar? ¿Habrá que ir a ampliar? Que la hagan parecer al High Alive. Ahora sí, Javi, has arbitrado de todas las modalidades. ¿Cómo es los rituales de la elección de material de manera pormenorizada? Porque sé que son muy amplios y cada uno tiene su ritual, pero un poquito. Bueno, está claro que por disciplinas. Normalmente en temas escolares el material lo pone el responsable. En temas aficionados los llevan los clubes o los pelotares. Entonces te presentan dos pelotas, dos, tres pelotas, depende del este. En principio no podemos excluir ninguna, salvo que por motivo de color del frontón y de la pelota no podamos verla. Es decir, un frontón oscuro no puede meter pelota oscura y una frontón blanco no puede meter pelota blanca. Más que nada por facilitarnos el trabajo. Es lo único que podemos decir a la hora de excluir alguna pelota que hayan metido en el cestaño. Luego, pues si alguna pelota está deteriorada, tampoco se puede meter. Y a nivel profesional pues ya nos vienen dadas. Ha habido la elección de material. Lo único que tenemos que hacer es ir con la caja y en el momento del partido abrirla. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanta polémica siempre con la selección de material? Lo que os he comentado de todo es que al final en el lote que presentan, pues cada una de las empresas presentan. ¿Vosotros sabéis de qué empresa es cada pelota? No. Nosotros sabemos qué pelota ha elegido cada pelotario porque viene con un puntito de cada color. Eso sí sabemos. Pero no quiere decir que la haya presentada la empresa a la que representa. O sea, sabemos que estas tres pelotas son de coloradas y estas tres pelotas son de... Además ahora nos las numeran. Ahora las tenemos numeradas para que en televisión sepan en todo momento con qué pelotas está jugando. Sí, pues viene uno, dos y tres colorado y uno, dos y tres azul. Entonces en todo momento se sabe con qué pelotas están jugando. Hasta el año pasado no se sabía. ¿Qué ocurre? El peso. Tenemos un margen de 101 a 107 profesionales en mano. Posteriormente la salida de frontis. Más rápida, que salga hacia arriba, que caiga. Y posteriormente la respuesta en el suelo. Que levante más el bote, que vaya más por abajo, que sea más largo, más corto. Ahí está el tema. A cada uno según con quién juega de pareja. Y su juego le va una. Y es que el contrario lo que buscas muchas veces es la contraria, que te vaya bien. Entonces ahí está, cuando haces la elección, ¿qué encuentro? Y no sé lo que encuentro yo, sino qué tengo para hacerle frente al contrario. Ahí está un poco esa pelea que tienen los gallitos de la mano profesional. Pero bueno, aparte esta que suele haber muchas veces eso. Que quieren buscar una pelota, o que me venga muy bien a mí, o que le vaya muy mal al contrario. Pero eso es la empresa la que las tiene que presentar, ¿no? Ya, pero muchas veces el seleccionador dice, las que son extremos, las quita. Entonces se queda con las del medio. Una de dos, si presentas todo el lote muy extremo, pero claro, al final si presentas todo el lote muy extremo, lo mismo seleccionado dice, de este lote no me sube ninguna. O metréis más, o se juegan con las que quedan. ¿Cuáles son los criterios que tenéis para elegir las pelotas? Estamos diciendo ya, los extremos prácticamente eliminados. Sí, eliminados. Normalmente se suele que es el espectáculo. O sea, yo cuando... Bueno, yo no estoy nunca... La selección de material nunca estoy. O sea, primero porque estoy durmiendo o estoy trabajando. Entonces no puedo estar presente. Lo segundo, que tampoco es tema nuestro de que tengamos que estar. Pero eso, que cuando un seleccionador de material, elige un material, o descarta otro, es para el espectáculo, no es para beneficiar ni perjudicar a uno. Y a nivel de mano, por ejemplo, Navarra ha sido pionera, que en categoría cadete solo permite, que el juego tiene que ver que calentando no puede votar más de 4,5. En categoría juvenil no puede votar más... ¿Cómo, más de 4,5? En mano. Pues cuando tú golpeas la pelota, por ejemplo, en un saque, que no estira más de un cuadro y medio. En juvenil es dos cuadros. ¿Vale? Y entonces lo que hacen ya es, ellos pueden ver, si esta pelota tira más, vota más que esta distancia, la quito. Porque lo que hacen es intentar traer material para que pueda haber juego. Claro, más pelotazos. Si evitas que haya juego, no hay aprendizaje, no hay progresión. Y hay también, a nivel escolar, gracias a la ayuda de la Diputación. La Diputación nos ayuda a tener un lote de material propio, que es la Federación la que lo dispone. La Federación, a principio de temporada, se sienta con los técnicos de las diferentes escuelas y determina en cada categoría qué material utilizar y cómo tiene que ser. Y lo va poniendo fin de semana a fin de semana. Pues en palas, según la categoría, buscas una a principio que sea un poco más ligera y con más bote. Según van cogiendo fuerza, que tenga un poco más de peso y que mantenga el bote. Y cuando ya tienen bastante toque los pelotaris, pues que sea más difícil de mover. ¿Para qué? Para que haya juego real. Para que vengan al frontón, vayamos al frontón a disfrutar, a jugar y a hacer lo que sabemos. Para que por una pelota se vaya el partido muy rápido. Lo que decía antes, que dure más de 45 minutos el partido y ahí es el espectáculo. Hay veces que te interesa también sacar ciertas pelotas para hacer el tanto más rápido porque al otro, al contrario, le estás puteando, por decirlo de alguna manera. Y entonces te interesa esa pelota. Pero bueno, según el momento, el partido, la pareja, el contrario, eliges un material u otro. Es que eres profesor de tecnificación. ¿Qué tipo de entrenamiento realizas? ¿Pueden llegar todos los chicos? ¿Se hacen como selección? Bueno, pues ahora andamos con varias categorías y la verdad que hemos empezado muy fuerte y muy bien, la verdad. Tenemos unos cuantos chavales y es más, tenemos que dejar fuera algunos para que otros entrenen porque al final tenemos ahora mismo bastantes. Y bien, andamos con un par de categorías en las cuales en una estamos con paleta a pala goma y en la otra andamos con la paleta a cuero que hemos empezado ahora. A pala goma jugan mucho, la verdad, desde edades muy pequeñas y los mayores han empezado con la paleta a cuero que cuesta un poco más, técnicamente te exige más y ahí andamos poco a poco. La verdad que bien. El futuro está garantizado. El futuro está garantizado. Por lo menos tenemos gente abajo. Bueno, bueno. Y le vienen apretando, seguro. Un poquito a poco van cogiendo el nivel. Vamos ahora sí con esas fotos que tenemos por ahí, que nos ha hecho llegar nuestro amigo. Bueno, y sin él no... Parte esencial, eh. Aunque no lo veamos delante de las cámaras, parte esencial también de esta tertulia de Ramón Urbina. Tenemos diferentes fotos. Vamos a comenzar con esa de los escolares de mano. Bueno, Aitor, ahí les vemos en acción. Campeonatos escolares. Vamos a ir pasándolas poquito a poco. Campeonatos escolares que han ido... Unas finales de mano infantil parejas, de mano cadete parejas. Aquí iniciación como la tenemos. ¿Y todos? Hay parte del desfile, eso, eh. Las escuelas que vinieron el pasado sábado a desfilar. A que les podíamos aplaudir para reconocerte lo que han trabajado día a día. Sus familias, que hay que recordar que es indispensable. Portante el frontón, eh, poquito a poco llenándose. Sin ellos no habría lo que hay. Todos ataviados, bien ataviados con esos cascos. Aquí tenemos los que en su día, bueno, Aarón será para ellos un referente cuando logre cruzar el charco y hacer sus pinitos. Aquí están los que querrán ser como él. Aquí la foto de familia. Eso es, la que año a año tanto nos cuesta hacer. Porque son tantos que para organizarlos y para poder hacer una buena foto estamos luchando año a año. Y aquí el presi, Fernando Palacios y Rezusta, eh, al lado. Tuvimos la gran suerte de que nos vendría a bañar Rezusta la entrega de premios y vamos. Me había alucinado el peque que tiene al lado. Mira, mira, se le ve en la cara y dice, joder, es grande, eh. Y eso que la agarraba con la derecha. Que siendo un zurdo, si le iba a agarrar con la zurda, se habría enterado. Muy contentos con su visita, la verdad. Que gracias a Fernando, que está haciendo una gran labor, pues bueno, contactamos con la empresa ASPE y fíjate, ha venido el subcampeón de la mayoría de parejas este año. Uno de los que mejor lo está haciendo en el mundo profesional. Javi, ¿quién es este? Sí. Sí, eso. Un poquito de humor también en la foto. Sí, me pilló de buenas y para hacer una pequeña gracia. ¡Cuña! Sí, la verdad. No, no llego a ser cuñado, pero bueno. Una foto graciosa, pues eso, un poco distendida de en ese momento. ¿Aquí ya serio? ¿Qué estás metrando aquí? Estoy en serio, estoy con la camiseta, con el polo de la LPM. O sea, que me imagino que estaría con Irujo, probablemente. Así de serio con Irujo. ¿Cómo? ¿Con cuál? Y aquí, Alvarado, eh. Alvarado, el otro, ¿no? Llego a saber quién es, Heitor. Yo creo que es Pelotar y Nipuzkoa. Ah, sí, contra Nipuzkoa fue. Sí, este es el gran que jugaron contra Nipuzkoa. Lope de Alda contigo, ¿no? Si no me equivoco. Ochoa de Alda, sí. Ochoa de Alda, el otro árbitro. ¿Aarón? Sí, eh... Hombre. Esto... Aarón, ¿esto cuándo es? Este partido. Pues no... Tres años o cuatro. Como mucho. Que el estirón lo he pegado hace poco. Ahora no saldría Castro en la fosa, después del estirón que ha pegado. ¿Qué te gustaba jugar? ¿El azul o el colorado? Porque aquí también, bueno... Y luego os preguntaré tanto a Héctor como a Gaisca. ¿Azul o colorado? Bueno. Da igual. Suelo jugar de azul porque estoy en la pareja joven. Ajá. ¿Este partido? Sí, es contra Guipuzkoa. Aquí. Ese partido fue... Bueno, me quité la espinita de ganarles a los guipuzkoanos, que fue contra los que perdí la final que he comentado antes con del Río, 34-35 hace dos años y aquí en este frontón les dejamos en 17. No, casi nada, ¿eh? Y contentos ese día. Mismo partido, en plena acción. Ahí. Ahí. Lutando. Y al final del partido. Eso es. Aquí ya con la victoria, bien... Con la gran Jurem. Eso es. Luchaos, tranquilos y con el trabajo bien hecho. La escapotas tuyas no tenemos. Vaya. Habrá que esperar. Porque teníamos tuyas haciendo esquí y haciendo otras cosas ahí en el estadio... Vamos a dejar el tema del esquí. Que salta Javi si no me voy a levantar cuchillo y puñales. Deja, deja. Ahí ha llovido mucho y ha cambiado. Quiero que me hagas un poquito de balance, Hitor, del escolar, antes de ir con esa historia de pelota. Contentos, porque bueno, de los 650 que tenemos en escuelas, fueron 400 largos los que empezaron el campeonato. Ha habido una asistencia muy alta todos los fines de semana, día a día. Y a Javi y a sus compañeros les hemos tenido de nueve y media a la mañana a una y media en ocho o diez frontones, tanto sábado como domingo. Y bueno... ¿Cuántas extras, Javi? No. Nada lo mismo. Da igual. Desde tres que cuatro... Hay veces que hasta cinco horas. Si se alargan un poco los partidos, este año no ha habido muchos festivales de cinco horas. Pero algún año ya nos ha tocado. Es decir, casi... Casi no sé si ya casi. Y luego tengo que volver. Y la mejor noticia después de acabar el escolar es que en mayo y junio empezamos con el campeonato de promoción. Y que es que son más de los que han participado en escolar los que en esta segunda parte de la temporada siguen y se reenganchan nuevos. Si cambiamos, algunos en mano pasan de jugar con pelota blanda a jugar con tacos. En pala con Gaisca van a pasar de jugar a goma a jugar con cuero. Las chicas más mayores van a entrar del frontón al trinquete. Seguramente, vamos, seguimos la dinámica de ir hacia adelante. No para la federación. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Impresionante. Y ahora sí. Vamos con esa historia de pelota. Que hemos sacado diferentes disciplinas aquí encima de la mesa. ¿Saret ha tocado arbitrar? Sí. Sí. Una final de ground que se jugó en astrónomos. Y la verdad es que me tuvo que leer el reglamento. Porque como no hay jugadores de Saret. Como de todo en Iparralde. 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 ¿Por qué nos lo cuenta? ¿Sabes qué nos lo cuenta? Luis Aguilera. Que nos trae esta historia de pelota y nos explica un poquito más en qué consiste el Saret. Mi nombre es Luis Aguilera y a través de este pequeño reportaje voy a daros a conocer una especialidad, digamos, bastante desconocida de la pelota. Pero no por ello la más bonita y espectacular. Esta especialidad se denomina Sare. Y es el nombre que recibe la herramienta con la cual se practica esta especialidad. El Sare es una herramienta que consta de un marco de madera tejido con una malla. Y se juega en un frontón denominado trinquetes en el que estamos ahora. Digo que es una de las especialidades más difíciles, sobre todo por la técnica, que es completamente distinta a cualquier otra de pelota vasca. No requiere recibir la pelota y lanzarla, como podría ser el caso de cesta punta, ni el golpeo, como es en el tema de pelota a mano y paleta. Es una técnica que se recibe la pelota y en milésimas de segundo hay que lanzarla. No da tiempo a pensar. Aparte de eso, otra dificultad añadida es la velocidad a la que corre la pelota, posiblemente a más de 200 por hora. Técnicamente es posiblemente la más difícil de las especialidades y desgraciadamente la más desconocida. Por eso, con este pequeño reportaje, deberíamos potenciarlo en Álava, ya que en otras provincias como Guipúzcoa, en la zona de Irún y de Irúra, se practica bastante y en la zona de Iparralde. Voy a contaros una pequeña anécdota o un poco de mi historia como sarista. Inicié en esta especialidad en el año 85 aproximadamente y era la preparación para los Mundiales de Vitoria en el año 86. Fui preseccionado para estos Mundiales, pero desgraciadamente había otro nivel en Guipúzcoa y en la última ronda me echaron hacia atrás. Y lo mismo ocurrió en el año 90. Pero sí que he dado un gran recuerdo que después de los Mundiales de Vitoria, las federaciones de Argentina y Uruguay nos invitaron a recorrer aquellos países. Y estuvimos haciendo una gira y la verdad que fue espectacular el recibimiento que tuvimos. Y guardo grandísimos recuerdos porque también me dio la oportunidad de jugar con campeones del mundo de Sare. Y eso conlleva un aprendizaje y una experiencia muy bonita. Luego a nivel provincial he jugado varios campeonatos con varios compañeros. Uno de ellos es Carlos Ugarte, he tenido más compañeros. Teograficamente también Jesús Arregui que ya no nos acompaña. Y guardo grandes recuerdos de ellos. Pues hasta aquí la historia de pelota que nos la traía Luis Aguilera. Hemos conocido un poquito más el Sare. Estamos ya en la recta final, apenas un par de minutos nos quedan. Aarón, próxima cita que tienes por delante. Próxima cita pues campeonato de toga y la semana que viene tendré la siguiente fase. El objetivo, de verdad. No ir a nado, eh. Ir en avión bien prestechado con la cesta, con el casco. Y a luchar, a pelear y a llevar el deporte tuyo. La familia además, ¿no? Hay que decirlo. Hasta allá, hasta Dania y a continuar haciendo las cosas muy bien. Ese es el objetivo. El objetivo. En no muchos años, de verdad, por lo que me cuentan, en no muchos años deberemos hacerlo. Ya se verá, eso también. Bien. Poco a poco, con cabeza. Importante. Javi, próxima cita que tienes por delante tú. De momento, este fin de semana descansamos. Y en las finales, pues lo más seguro que sea la promoción. Ya la siguiente vez que entramos en las canchas con la promoción. El Interpol es que también empezará enseguida. Y profesionales, pues cuando se venden a venir otra vez a Vitoria. ¿Gaiska? Este sábado, Biarritz, a las 4 de la tarde, semifinal del Marat. Mañana mismo. Así que... ¿Cómo pintas este partido? Pues hay que luchar contra los navarros y a intentar ganar. Esa es la idea. Pues el objetivo es de chapela luego. Nunca se descarta nada aquí. Hay que ir a por todas. Yo he dicho al principio de la tertulia que a veces ponemos deberes. El lunes te espero de la chapela. Esperemos. Aitor, próxima cita tuya. Y sacamos la agenda de este mes. Bueno, directamente yo creo que comentar que este sábado, es decir, mañana, tenemos otros semifinales muy importantes para la lava del ground. Tres de pared izquierda y cinco de trinquete. Para intentar ya la siguiente semana, ya el fin de semana de 30 de abril, 1 de mayo, dentro de las finales del ground tenemos dos directas. Y las finales que consigamos este fin de semana. Y como decía Javi, ya la vuelta de San Pueblo, en el puente de mayo, empezamos con el campeonato de interpolos de aficionados, de mano, empezamos también con la liga vasca de trinquete y con el campeonato de promoción a nivel escolar. Un montón de cosas y un montón de trabajo que tenéis por delante. Y como decíamos, que no pare esto, que no pare la fiesta y que no pare la pelota. Es importantísimo. Aro, Javi, Gaisca, Aitor. Un auténtico lujo de charla de la pelota. Y estaríamos un buen rato porque me cuesta que anécdotas buenas, malas, irregulares. Hay un montón. Ha tocado, Gaisca, ha tocado. Te he puesto la luz. El próximo día vendré preparado con material. Me da mal que tienes la palabra y no la has usado. Y a todos ustedes... A todos ustedes espero que se hayan divertido, que hayamos aprendido también esa liturgia que se hace en cuanto a la lección de material. Que apunten esas fechas que nos da Aitor, Gaisca, Arón y Javi, que tenemos por delante indudablemente. Y recuerden, su cita los terceros viernes del mes, desde la Federación Avesa de Pelota o desde los diferentes frontales de nuestra ciudad, desde el rebote.